En la chocita donde tengo mi negrita En la chocita donde tengo mi negrita Tengo colgada una maca, no es muy grande pero sirve En ella me siento, me he reído, me he mecido En ella me siento, me he reído, me he mecido Y puedo decirles que sí sirve Cuando yo llego por las noches muy cansado Cuando yo llego por las noches muy cansado Se espera mi negrita para brindarme la maca En ella me acuesto y me doy vuelta hacia los lados En ella me acuesto y me doy vuelta hacia los lados Y puedo decirles que sí sirve Me beso para allá, me beso para acá La maca de raíta yo no la puedo dejar Y me beso para allá, me beso para acá La maca de raíta yo no la puedo dejar Y el ambiente nunca va a estar Con los perros En la chocita donde tengo mi negrita En la chocita donde tengo mi negrita Tengo colgada una maca, no es muy grande pero sirve En ella me siento, me he reído, me he mecido En ella me siento, me he reído, me he mecido Y puedo decirles que sí sirve Cuando yo llego por las noches muy cansado Cuando yo llego por las noches muy cansado Se espera mi negrita para brindarme la maca En ella me acuesto y me doy vuelta hacia los lados En ella me acuesto y me doy vuelta hacia los lados Y puedo decirles que sí sirve Me beso para allá, me beso para acá La maca de raíta yo no la puedo dejar Y me beso para allá, me beso para acá La maca de raíta yo no la puedo dejar Oye Calesto, ¿y los cigarros? ¡Hombre, nunca llegaron! Me beso para allá, me beso para acá La maca de raíta yo no la puedo dejar Y me beso para allá y me beso para acá La maca de raíta yo no la puedo dejar La maca de raíta yo no la puedo dejar